Muy buenas tardes. Quizás muchos de ustedes conocen, al menos en parte, lo que es Maciza. Nosotros ya llevamos más de 50 años en el mundo de los tableros de madera para muebles y arquitectura de interiores. Y en estos años hemos sido testigos de la evolución del diseño en Chile. Y muy enfocado en lo que es la innovación de nuestro sector. Y es por eso que este año no quisimos estar ausentes de FIS y de una forma bastante simbólica. Quisimos reconocer a un diseñador, un destacado diseñador, que en su trayectoria se ha preocupado de hacer trascender el diseño chileno en el mundo. Y es por eso que queremos en este momento hacer un reconocimiento a Rodrigo Bravo, quien además ha sido uno de los impulsores del Barrio Italia como polo del diseño en Chile. Rodrigo. Felicitaciones, ¿no? Muchas gracias. Oye, muy merecido. Pongámonos ahí para la foto. Perdón. Bueno, gracias a Maciza, como siempre la buena onda con el diseño de estar impulsando la disciplina. Siempre ha sido un actor muy importante a lo largo del tiempo, desde que yo era estudiante del concurso. Y siempre ha estado preocupado de generar hitos interesantes en relación a la actividad, que la han impulsado bastante. Y en relación como al premio, al concepto de ser una especie de articulador de un barrio que está creciendo, se me vienen tres ideas rápidas en torno al barrio y como al desarrollo de ciudad. Uno, que es interesante lo que pasa en este barrio, que es un crecimiento de la ciudad hacia adentro y no hacia afuera. Es decir, se reutilizan la infraestructura que ya está desarrollada, que es un concepto que tiene que ver con la sustentabilidad urbana, cosa que me parece muy interesante, y eso es algo que ha pasado acá, y no el crecimiento hacia el exterior de la ciudad, que es algo que no queremos ver. Dos, es interesante que a su vez ese crecimiento y reutilización de los barrios tengan que ver con el desarrollo cultural, como ha sucedido en este barrio con centros de innovación como el Maker o oficinas de diseño que están en esa dirección. Me parece muy bien que la finalidad no sea transaccional, sino que sea como un aporte cultural. Y tres, es como tratar de cuidar el barrio, es decir, velar por que las políticas sean las correctas y que el crecimiento no sea innecesariamente rápido, sino que sea consciente, y para eso necesitamos la ayuda de ámbitos políticos, sociales, vecinales, etc. Así que nada, eso. Gracias. 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 Gracias.